Sean bienvenidos, sean bienvenidos, damas y caballeros, al mundo de la música. DJ Wazior 503, te hará sentir la noche perfecta para disfrutar. Él te mezclará los mejores ritmos, tocando los mejores éxitos musicales. Son mayores, de esos que llaman señores, el único que abren la puerta y te mandan flores. Escapaste conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, me va a encantar. Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdonen. Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo... DJ Wazior 503 Contrataciones, llamar al 402-615-366 402-615-366 Un espectáculo de música que jamás olvidarás. DJ Wazior 503 10bitX No, 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 no. 2021 531 603 20bitX Pez